Como ente de control, hemos constatado el deterioro del orden público en el país, provocado por muchos factores y que viene de atrás, pero más que todo, entre otros, por los combates entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial y que buscan seguir liderando las economías ilícitas. Los datos que tenemos nosotros como Ministerio Público desde la Defensoría del Pueblo están evidenciando un panorama que es alarmante. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2024 han sido asesinados un total de 87 líderes sociales. Los departamentos más afectados son Cauca, con 18 asesinatos, Antioquia con 12, Valle del Cauca con 10, seguido por Arauca que registra 8 homicidios más. De igual manera, nosotros desde la Procuraduría General de la Nación, entre 2023 y 2024 recopilamos 91 amenazas contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Y también recopilamos toda la activación de la ruta de protección, sumando 74 ocasiones evidenciando la gravedad de la situación. En 2024, para sólo hablar del último año, la Procuraduría ha adelantado cerca de 322 actuaciones ante la Unidad Nacional de Protección y ante otras autoridades. Durante el primer semestre de este año, la Procuraduría realizó intervenciones en más de 87 sesiones de 7 comités de evaluación de riesgo y recomendaciones de medidas CERREM, revisando más de 3.000 casos. Con estos instrumentos es un paso más para seguir protegiéndolos y garantizándoles lo que reitero quieren todos, paz, igualdad, y tranquilidad.